Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso Excel básico. Veremos cómo hacer una plantilla de trabajo. Hacer combinaciones de celda, sumar, agrandar, achicar celda. Vamos al icono de Excel, le damos doble clic con el botón izquierdo. Se abre el programa. Hacemos doble clic en maximizar. Hemos creado una pequeña plantilla de trabajo en la hoja número 2 de trabajo, la cual vamos a mejorar. Hacemos un clic en la hoja número 2 de trabajo con el botón izquierdo del mouse. Esta es nuestra pequeña plantilla de trabajo. Vamos a agrandar y achicar la celda como lo hicimos en la primera parte del curso Excel básico. Como vemos algunos nombres no se ven completamente. Vamos a agrandar la celda con el botón izquierdo. Hacemos un clic y arrastramos a la derecha. Soltamos. Vamos a repetir lo anterior con los apellidos materno y materno. Agrandamos, soltamos, agrandamos y soltamos. Ahora tenemos las notas. Notas número 1 a la número 5. Hacemos un clic en la letra F con el botón izquierdo del mouse y apretamos la tecla shift. Arrastramos todas las columnas que queremos achicar, soltamos, acercamos, apretamos el botón izquierdo del mouse y achicamos todas nuestras celdas y soltamos. De esta forma hemos arreglado todas nuestras celdas a los tamaños que nosotros queremos. Vamos a darle un zoom a nuestra hoja de trabajo al lado derecho, la parte inferior. Hacemos un clic en el signo más. Antes de imprimir nuestra hoja de trabajo nos vamos a la vista previa. Vamos al icono de Microsoft Word. Hacemos un clic con el botón izquierdo. En el icono imprimir le damos un clic. En la vista previa le damos un clic. De esta forma nos saldría nuestra impresión. Pero como vemos hay que hacerle algunos ajustes. Nos faltan algunas notas. Tenemos mucho espacio al lado izquierdo. Vamos a cerrar nuestra vista previa. Hacemos un clic en el icono cerrar vista con el botón izquierdo. Vamos a eliminar la columna A y B. Seleccionamos la letra A. Hacemos un clic. Y la letra B. Soltamos. Con el botón derecho del mouse hacemos un clic. Y buscamos eliminar. Hacemos un clic con el botón izquierdo. De esta forma hemos eliminado dos columnas. Vamos a agregarle los bordes a nuestra plantilla. Lo primero. Hacemos un clic con el botón izquierdo del mouse en la palabra nombre. Manteniendo apretado rangueamos hasta H12. Soltamos. Ahora que está todo rangueado nos vamos al icono de bordes. Hacemos un clic en la pestaña con el botón izquierdo. De esta forma le hemos colocado borde a nuestra plantilla. Vamos a centrar nuestro título. Hacemos un clic en la celda A4 con el botón izquierdo apretado. Rangueamos a la derecha. Soltamos. Los vamos al icono que dice combinar celda. Le damos un clic con el botón izquierdo. Se han combinado todas las celdas en una sola. le vamos a colocar un marco. Los vamos al icono de bordes. Le damos un clic en la pestaña. En borde de cuadro grueso. Le damos un clic. Le vamos a colocar un borde grueso a nuestra plantilla. Hacemos un clic en la celda A6. Arrastramos hasta la celda H12. Soltamos. Vamos al icono de borde. Hacemos un clic con el botón izquierdo del mouse. Hacemos un clic en un lugar en blanco. De esta forma hemos arreglado la plantilla. Vamos a aprender a sumar nuestras notas y sacar un promedio. Hacemos un clic en la celda D7. Rangueamos hacia la derecha. Soltamos. En la parte derecha superior está el icono autosuma. Le damos un clic con el botón izquierdo. Nos entrega el resultado. Vamos a sumar de nuevo. Un clic con el botón izquierdo. Arrastramos a la derecha. Soltamos. Vamos al icono autosuma. Un clic con el botón izquierdo. Arrastramos. Un clic en el icono autosuma. De nuevo. De nuevo. Icono autosuma. Le damos un clic. Repetimos. Repetimos. Con la siguiente. Autosuma. Clip. Soltamos. Autosuma. Clic con el botón izquierdo. Arrastramos. Arrastramos. Soltamos. Un clic en el icono autosuma. Vamos a sacar el promedio de cada nota. El promedio se saca sumando las notas y dividiendo por las cantidades de notas. Haremos una pequeña fórmula. Ya hemos sumado todas nuestras notas. En la columna I están los resultados. Ahora vamos a sacar el promedio. En la columna J7 vamos a escribir el signo igual. Abre paréntesis. Vamos a darle un clic a la celda I7. Cerramos paréntesis. Colocamos el signo de división. Y lo vamos a dividir por el número de notas. Que son 5. Esa es nuestra fórmula. Apretamos la tecla Enter. Ese es nuestro resultado. Vamos a repetir los pasos. Signo igual. Abre paréntesis. La celda I8. Le damos un clic. Cerramos paréntesis. El signo de división. Le damos un clic. Le damos un clic. Volveremos a repetir los pasos. Signo igual. Abre paréntesis. Celda I9. Cerramos paréntesis. Signo de división. Dividía por 5. Le damos Enter. En la celda J9 no aparece un punto negro. Acercamos el mouse. La cruz blanca se transforma en una cruz negra. Apretamos con el botón izquierdo del mouse y arrastramos hacia abajo. De esta forma hemos copiado la fórmula a todas nuestras celdas. Esto ha sido todo en nuestra segunda parte del curso Excel básico.